Hello my people Bueno, sean todos bienvenidos a mi canal Ya somos 20.000 suscriptores Por fin es... Bueno, lo prometí es deuda En uno de mis videos pasados les había dicho que me realizaran preguntas Y me cuentan en Instagram que si no me siguen se las voy a estar dejando por acá Así que hoy voy a leer algunas de esas Las que no sean repetidas Porque como les comento hay un sinfín de videos Que ya yo he respondido todo eso Y también hay videos de preguntas y respuestas y tal Esta es la parte 4 Así que pueden ir a ver la 1, la 2, la 3 Bueno, obviamente esta, la 4 Así que comencemos Manuel Alejandro Mujica me pregunta que a qué edad yo me fui de Venezuela Y cuándo pienso volver Tenía yo 26 años cuando me mudé definitivo de Venezuela Porque ya había salido muchísimas veces Y cuándo pienso volver Bueno, por ahora no tengo mis planes ir a Venezuela Rubén Mayl Pérez No sé si es Mayl su apellido o qué Me pregunta ¿Qué ha sido lo más difícil de dejar Venezuela y vivir en un país como Argentina? Lo más difícil creo que es De repente como que abandonar tu zona de confort O de repente a veces como que extrañas algunos amigos Pero de repente como entro en razón Y digo como que ya mis amigos no viven en Venezuela La mayoría ya viven en otros países La mayoría de mis familias también Mi hermana vive acá en Buenos Aires también Así que no pasa nada Y bueno, es como que ya eso está muy superado De lo de vivir en Argentina No sé, no creo que sea difícil vivir acá Es un país muy bonito Que te abre las puertas de todo Y te sientes muy bien O por lo menos a mi punto de vista Yo me siento súper bien acá Así que no veo nada malo de vivir acá Manuel Faría me pregunta ¿Cómo fue mi experiencia encontrar un trabajo Cuando recién estaba llegado hasta acá? Hasta Argentina Bueno, Manuel He corrido con suerte De repente Otras personas se les ha hecho un poco más difícil Quizás porque ya yo tenía conocidos acá Y eso como que ayuda mucho Porque el conocer personas Pasarse contacto Yo conozco a fulano acá Yo conozco a un amigo acá Que de repente te puede ayudar Eso está muchísimo mejor Que llegar y no conocer a nadie Pero sin embargo no te desanimes Eso no quiere decir que vas a ir acá Y no vas a conseguir nada Pero de repente como que esos factores Como que se toman un poco en cuenta A la hora de conseguir algo Merly de Castillo me pregunta ¿Piensas que es mejor vivir en provincia O vivir en capital? ¿Y por qué? Bueno, tiene sus pros y sus contras Obviamente todos los trabajos Que están en capital Por eso todo el mundo Trabaja en capital No importa si viven en provincia Más que nada Provincia vendría siendo como Zonas de nada más de residencia O sea nada más van a dormir Ciudades de dormitorio Porque toda la movida Está acá en capital Lo único malo es que los alquileres Pueden ser un poco más costosos Entonces Tienen sus pros y sus contras Pero yo por ejemplo Vivo en capital Y tengo muchos años Ya viviendo en capital Y creo que Me gusta más capital No sé A mí A mi parecer Brandon Na De Caracas Me pregunta Si no hubiera sido Argentina ¿Cuál hubiese sido el otro país Que hubieses elegido Para irte? ¿Verdad? Y también me pregunta Todavía se puede considerar Una opción viable En el sentido laboral Seguridad y progresar Y bueno Ok Bueno Primero que nada Si no hubiera elegido Argentina Yo creo Que me hubiese ido A Europa Me parece Por ahí No sé Y con respecto a lo segundo Si o sea De repente Se está como que Sobrepoblando Una ciudad Que a pesar de que Es una ciudad Muy grande Y que es una ciudad Que tiene muchísimas oportunidades Va a llegar a un punto Que sí Yo creo que hay que considerar Tratar de De migrar A otras provincias O sea Córdoba Rosario Santa Fe O Mendoza No sé Porque es como que De repente Tampoco cuadra Que todos Lleguen A esta capital Bueno Es mi parecer Pero yo creo que Todavía falta para eso Nahuel Peña Pregunta O me dice Hola Topo Te sigo Desde que tenías Mil suscriptores Tenía Que te quería preguntar Que pensas De Argentina Y que crees Que vos Que sos de otro país Que hay que cambiar Que no te gusta Vivir acá A mi realmente Me gusta mucho Vivir acá Me siento muy tranquilo Me siento muy feliz De vivir en estas calles Y Me encanta Argentina ¿Qué pienso de Argentina? Me parece que es un país Enorme Un país Muy hermoso Y un país Que tiene muchísimo potencial Para llegar muy lejos Y que de repente No se está aprovechando El 100% Pero obviamente Eso pasa Porque es un país Latinoamericano Es un país Que ha vivido Crisis económicas Ha vivido dictaduras Y ha pasado por Una historia De ciertas cosas Que de repente Hacen que la Argentina Este hoy en día Como está De repente No es una de las mejores Economías del mundo Pero es un país Que tiene muchísimo potencial Y si se administra Muy bien Económicamente Y le toca A un buen político Pues yo creo Que es un país Que se va a desarrollar Muchísimo más Moisés Criollo me pregunta ¿Estás pendiente De la aventura De Luisito? Supongo yo Esto es que Cuando Luisito Comunica Estaba en Venezuela Sí, estaba muy al tanto De hecho Sigo viendo sus videos Ahora creo que está En Marruecos Soy súper fan de Luisito Soy súper fan de Luisito No tuve la oportunidad De conocerlo Cuando estaba acá En Argentina Valentina Flores Me pregunta ¿Ya hablas como los argentinos? O sea, ¿te salen algunas palabras? ¿En cuánto tiempo Te acostumbraste a ellos? No es que hablo como ellos Pero sí se me salen muchas palabras Incluso estando acá En mi casa A veces como que Se me salen algunas palabras Pero eso es muy normal De hecho Si no han visto algún video Que hablo acerca de eso Se lo voy a estar dejando Por acá En la etiquetita Donde habla acerca de eso De la adaptación De los acentos Y de... Bueno Vayan y veanlo Jefferson Díaz Me pregunta Que cómo Bueno, antes que nada Un saludo a la gente Del Estado Aragua Y bueno Él quería saber Cómo se ve la migración Venezolana actualmente Con esta oleada De criollos Que están llegando A este país O sea, Argentina Él dice que En Panamá Ha sido un problema Y en Aruba también Y bueno Bendiciones Bueno, Jefferson Acá todavía No se ve así A ese mal punto Los argentinos Son muy receptivos Y están muy acostumbrados A acoger turistas O acoger refugiados Para que ellos Acogieron muchísimas personas Hace mucho tiempo Y en la guerra civil española En la segunda guerra mundial Bueno Un sinfín Incluso cuando estaba la dictadura Llegaron también muchísimos Estranjeros hasta acá Todavía no ha sido un problema Pero yo supongo Que con el pasar de los años Cuando haya mucha sobrepoblación Vamos a tener que Tratar de emigrar A otras provincias Porque si no Se va a colapsar Alejandro Barrios Muy cómico Porque me pone Quisiera hacerte una pregunta Ya que yo me quiero ir a Argentina Pero no me la puso Así que bueno Desperdiciaste esto Oportunidad Tenías que preguntarlo de una vez David Castro Me pregunta Que está pasando por un momento Con problemas con la postilla De los antecedentes penales Todo esto Y me pregunta Que en caso de no apostillarlo ¿Qué hacer en ese caso? ¿Y dónde puede hacerlo acá? O sea No sé cuántas veces Yo he dicho esto ya Pero no se puede hacer acá No puedes apostillar Un documento acá No hay dónde O sea En la embajada No sirve para eso O sea Tú tienes que hacerlo Sí o sí en Venezuela Si no Ni se te ocurra Venirte sin eso Porque vas a perder el tiempo Y no vas a poder hacer nada O sea que No se puede apostillar Documento acá ¿Piensas regresar a Venezuela? Me vuelven a preguntar por acá Saludos desde Quilme ¿Regresar de mudarme? O regresar de visita? Si es de regresar de mudarme No Y si es de regresar de visita Sí Puede ser Cuando se pueda Voy Juan José Farías me pregunta Hola ¿Es lindo Buenos Aires A comparación de otras ciudades Latinoamericanas? ¿O es monótona la comparación? Bueno No conozco todas las ciudades Latinoamericanas Para yo Responderte esa pregunta Sin embargo A mi criterio Y en lo poco que conozco Te puedo decir que Buenos Aires Es una ciudad muy hermosa Es demasiado cultural Muy cosmopolita Es una ciudad Que no duerme Es una ciudad que tiene Un poquito de todas las cosas Es una fusión entre Madrid Roma París Incluso un poquito de No sé Una ciudad Yankee No sé Chicago puede ser Hay muchos conceptos La arquitectura Es muy diferente A la de las Demás Capitales De otras ciudades Y es una ciudad Muy hermosa De verdad Muy cultural Muy llena De muchísimas cosas Que tú dices Wow Que increíble Es Buenos Aires En serio Un tipo chill Me pregunta Bueno Que él es diseñador gráfico Y me dice también Que él es un gamer Y que él Tiene una pregunta Dice Que quería saber Cómo son los precios De las computadoras Acá O que si Le sale más difícil Llevarse O traerse En este caso Su equipo Consigo Para acá Las computadoras Y electrodomésticos Así Si son un poco Costosos acá Por el tema Esto de la aduana Sale mucho más económico No sé Cruzas la cordillera Te vas a Chile Compras allá Y te vienes hasta acá Creo yo O sea A mi parecer Y si te la puedes traer Muchísimo mejor Gabriela S me pregunta Topo Mi novio viene de París Con el pasaporte europeo Pero el venezolano Ya está vencido Mi pregunta es ¿Es necesario tener el DNI Para renovar el pasaporte Venezolano Desde Argentina? ¿Por qué él no tiene el DNI? Mira Por lo menos La precaria Por lo menos Porque es el único comprobante Que tú le vas a demostrar A la embajada Que tú vives acá Porque si no Le van a hacer como Una especie de pasaporte Provisional Algo así rápido Para que él se vaya a Venezuela Y en Venezuela Lo saque Entonces La única manera De demostrar Decirle No yo no quiero ir a Venezuela Lo quiero sacar acá Es teniendo el DNI argentino O si no En su defecto La precaria Y no sé Rogarles Que lo puedan hacer Quizás con la precaria Puede que Dependiendo Como esté en su día Te acepte o no Porque tú sabes cómo son Adriana Cabrera Me pregunta Hola Me gustaría saber Qué otro tipo de trámites Aparte del pasaporte Podemos hacer Los venezolanos En la embajada Para todos estos trámites Tienen que hacer Registro consular Y puedes hacer Sacarte una fe de vida Puedes sacarte El pasaporte Puedes también Incribirte en el registro electoral Para votar Y ya no me acuerdo No se pueden hacer Muchas cosas tampoco No se crean Andrés Celiera Me pregunta ¿Cuánto es el salario mínimo Actualmente? Ya yo hice un video Acerca de eso De hecho Salió la semana pasada Lo puedes ir a ver En una etiqueta Que te va a estar apareciendo Por acá Véalo Y después Bueno Puedes preguntar otra cosa Reinaldo Graterol Me pregunta Epatopo Según tú Viviendo allá ¿Qué papeles son los que de verdad Necesito estar apostillado? Reinaldo Ya yo he hecho muchos videos De esto Así que te recomiendo Que vayas a ver Este video Que te voy a estar dejando En una etiquetita Por acá arriba Y ahí Todo lo que aparece Es lo que es Si no lo menciono ¡Eh! Estoy grabando Si no lo menciono Es porque No va O sea Si yo no mencioné La partida de nacimiento Es porque No la necesita Así J.B. Núnez Me pregunta Que si él puede venir A la Argentina Sin apostillar Y poder sacar el DNI Hermano No Gente No No pueden sacarse el DNI Sin tener los antecedentes apostillados Y la apostilla se hace Desde Venezuela No me vuelvan a preguntar eso Porque no lo voy a responder mal Adriana Vera Me pregunta Hola Topo ¿Por qué escogiste Argentina Para migrar Y no los Estados Unidos? Por ejemplo Porque No me gustan los Estados Unidos Nelson Guacuto Me pregunta Epale Topo Excelente video ¿Es fácil pedir créditos O tarjetas de crédito En Argentina? Depende Depende Si estás trabajando Cuanto Cuanto ganes Cuanto tiempo tienes en el trabajo Y todo eso Es relativamente fácil Ahora si no trabajas Y no tienes como demostrar un ingreso Obviamente Te van a negar Una tarjeta en todos lados Tienes que tener DNI Si o si Si o si Rec me pregunta Topo alguna manera de salir de Venezuela Sin el pasaporte venezolano Hasta acá puedes venir sin pasaporte venezolano Puedes venir a Brasil Puedes venir a Argentina Uruguay Paraguay Me parece que Bolivia No estoy muy seguro Con la cédula de identidad Así que Para que sepas Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Dale like Marito arriba Si te gustó Recuerda que también tengo otros videos por ahí De preguntas y respuestas El 1, el 2, el 3 Y bueno Este es el 4 Compártelo con todos tus amigos Que eso me ayudaría muchísimo Y sígueme en todas mis redes sociales Que te van a estar apareciendo En una pantallita Al final de este video Yo los quiero muchísimo Gracias por todo el apoyo Ya somos 20.000 Gracias Somos una familia enorme ya Estén atentos a mis redes sociales Es importante que me sigan por ahí Porque a través de ahí Yo voy a hacer un directo Para que estemos más en contacto Y todo esto Ya saben que yo soy el Topo Mágico Se les quiere Adiós ¡Gracias!